Oh, vergüenza no es llorar, vergüenza no es llorar, porque te quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita era mi madre. Toda mujer bonita será traidora. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita era mi madre.